Los asambleístas reaccionan a la posible demanda internacional que los indígenas presentarán en contra del gobierno por las protestas de octubre. Creo que si bien tienen el derecho también de tener su posición, de presentar una demanda si quieren, también deberán ser responsables respecto a las consecuencias de sus actos. Así como demandan, también deberían disculparse por los excesos y por la violencia que ha habido de lado y lado. Ojalá estas acciones sirvan no para meterle más leña al fuego, sino para unir y pacificar el país, que es lo que necesitamos. Ese mismo mensaje sale de las filas de Alianza País. Deberíamos reflexionar y mandar un mensaje de unidad nacional. La Conay anunció la demanda internacional una vez que se hizo público el informe de la CIDH. El tema podría ser analizado en la Comisión Ocasional del Paro, que se reactivará este miércoles. Ser más objetivos y analizar el contenido del informe que menciona tanto el exceso por parte de la Fuerza Pública como menciona también el rechazo a la violencia de los manifestantes. En la sesión de la Comisión analizarán también las recomendaciones que el Pleno aprobó, que tiene que ver con el tratamiento de las víctimas. De ver cuáles son sus procesos, si se han individualizado cada uno de los procesos. Y cuando hablamos víctimas, hablamos de lado y lado. Que aquellas víctimas que han sido señaladas puedan tener una reparación de parte del Estado como tal. Aunque para algunos legisladores sostienen, no cabe un pronunciamiento político. Aquí la Asamblea puede decir misa y podemos tener cualquier valoración, pero realmente aquí lo que cabe es una valoración objetiva de los hechos, si se encuadran o no en delitos penales. La Comisión está convocada para este miércoles a las 5 de la tarde. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.